¡Van a ver! ¡No somos como la madre de Ceba! Armaron escándalo en la Plaza Mayor de Arequipa. Algunos de ellos se encontraban bebiendo licor en la vía pública e insultando a los pobladores sin razón alguna. El accionar de estos hinchas chilenos del equipo de Colo Colo originó la molestia de las personas que pasaban por el lugar. A pesar que los extranjeros se encontraban con niños, su actitud ante los pedidos de las autoridades se mantenía desafiante. ¡Vamos delante de los niños! ¡Vájeme la voz! Finalmente, al menos 10 hinchas chilenos fueron detenidos por alterar el orden público. Cámaras de seguridad captaron la intervención policial. Han estado haciendo alteración del orden público, estaban consumiendo bebidas alcohólicas, también consumiendo, al parecer, marihuana. Tenemos aproximadamente 4 detenidos en la División de Turismo de Arequipa y el resto han sido trasladados a la Seguridad del Estado. Horas después, los hinchas chilenos que llegaron a la ciudad para ver el partido entre Melgar y Colo Colo por la Copa Libertadores fueron puestos en libertad. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!